Estamos con el dirigente Edwin Rodríguez de los Gigantes del Cibao después de una victoria importante, segunda victoria en el campeonato ¿Cómo define el partido y esta victoria aquí frente a la Saga y la Cibaena? Obviamente, siempre que uno gana uno lo define como algo positivo pero todavía podemos mejorar, podemos mejorar la defensiva, el corrido de base de hecho hemos ganado dos, hemos perdido uno y yo creo que el juego que mejor jugamos fue el que perdimos 2 a 1 el primer juego, pero los muchachos están batiando mejor ayer dimos 18 hits, hoy anotamos 8 carreras están cayendo en tiempo los batiadores ¿Cómo puede calificar el partido? ¿Dónde estuvo la clave de esta victoria? Sobre todo, una victoria donde se vio que el equipo contrario el equipo cibaena no tuvo mucho control de sus lanzadores pero que lo aprovecharon ustedes para hacer carreras tres anotaciones en ese episodio donde se controló el picheo rival Sí, yo creo que acabas de mencionarlo, la clave fue cuando en esa entrada que pudimos tomar ventaja de ese descontrol del picheo siempre que uno hace eso, uno trata de sacar ventaja especialmente un equipo como la Águila que batea muy bien, un equipo de principio a fin es peligroso y sacar ventaja de ese es un malinio ellos tuvieron un malinio y nosotros sacamos ventaja esa fue la clave del juego Bueno, lo vimos también corriendo bastante esa va a ser una de las estrategias que va a utilizar la Salma que va a tener el equipo de los gigantes el corrido de base, robando, presionando con las piernas de varios jugadores que pueden correr aquí en este equipo Sí, claro, hay que sacar provecho del talento que tenemos tenemos muy buenos atletas hacen buen contacto también con la bola pues hay que sacarle provecho a eso y eso va a ser parte del juego que nosotros vamos a estar presentando y con lo que acabas de decir le ponemos presión a la defensiva le ponemos presión al cache, al lanzador y siempre que lo podamos hacer siempre eso es lo que va a ser parte de nosotros Finalmente vimos que el abridor Rogelio Almontero solamente pudo trabajar cuatro entradas todavía parecía que podía seguir ¿a qué se debió que saliera antes de completar las cinco entradas? No, bueno, ya eso estaba programado de hecho eran tres o cuatro entradas él se sintió muy bien después de la tercera entrada por eso lo enviamos a la cuarta entrada pero ya eso estaba programado no íbamos a tratar de presionarlo para que saliera una quinta entrada todavía es temprano la temporada y estamos pensando que no puede dar por lo menos cinco o seis salidas más Bueno, pues mucha suerte Gracias Edwin Rodríguez, dirigente del equipo de los Gigantes del Cibaba Gracias Comédica, protegiendo tu futuro Bien, estamos con el puertor plateño Carlos Paulino, receptor del equipo de los Gigantes una victoria importante aquí en el estadio Cibaba frente a las águilas ¿Cómo defines realmente la victoria y el aporte que hiciste? sobre todo trabajando ahí con los lanzadores detrás de la goma Sí, no, primeramente dándole gracias a Dios tú sabes que el picheo salió a flote hoy principalmente el abridor el equipo se mantuvo unido tú sabes, los batazos llegaron a la hora buena y las cosas se dieron bien desde un principio del juego y mantuvimos el ánimo bien El abridor Rogelio Almentero, cubano ¿de qué estuvo dependiendo? ¿estuvo dominante en esas primeras cuatro entradas? ¿qué básicamente fueron los picheos que estuvieron bajo control de los bateadores de las águilas? no, usamos los dos primeros inicios usamos bastante la recta ya los otros dos inicios usamos ya el slider, el cambio y lo estábamos combinando con la recta y por eso todo llega más lero ¿cómo tú ves el equipo de los Gigantes? comenzando esta temporada ya un jugador veterano aquí ya en este equipo de varios años ¿cómo tú ves realmente la conformación del equipo y este inicio? bastante bueno bastante bueno tenemos tremendo grupo nos llevamos bien como familia es tremendo talento joven y esa es la parte importante especialmente del golpen de nosotros que tenemos bastante profundidad y si Dios quiere se van a dar bien las cosas finalmente va a estar ¿quién te va a hacer basco como receptor? porque es una posición donde hay mucho cansancio mucho agotamiento ¿con quién va a estar compartiendo la posición? no, ahora mismo la estoy compartiendo con Taylor nos vamos a estar intercambiando ya cuando las cosas se vayan metiendo más profundo entonces ya hay uno agarrar el mando bueno pues mucha suerte y salud para ti Paulino gracias a ti un placer gracias a ti gracias a ti